Nosotros encantadas de abrir al público todo lo que es esta muestra fotográfica del concurso Diversarte. La verdad que con muchísima alegría ha sido una convocatoria muy buena. Tenemos 25 fotos variadísimas. Creo que es realmente lo que nosotros buscábamos al principio. Vimos en el concurso una variedad enorme de fotos. Vemos reflejadas cantidades, diversidades diferentes. Así que es básicamente a lo que apuntábamos, lo que queríamos. Hemos tenido gente que ha participado de todo el departamento, del interior, grupos del liceo. Que se han hecho presentes también hoy para la premiación. Personas de todas las edades. Entonces ha sido una diversidad tremenda también en lo que tiene que ver con los y las participantes. La verdad que para el área de diversidad es un gusto enorme. Para desarrollo social de la Intendencia de Florida también. Y bueno, esta muestra creo que es un reflejo de lo que es la diversidad y es un reflejo de lo que la gente entiende y siente a través de la diversidad. Es hermosa que haya como una instancia de concurso fotográfico enmarcado en la diversidad. Y muy hermoso lo que nos encontramos. O sea, realmente la diversidad es esto, lo que sucedió ahora. Que son muchas propuestas distintas y todas tienen su punto de vista que es súper importante y es muy hermoso y único. Entonces, nada, muy feliz de que esté ocurriendo esto. Sí, mucho más de lo que yo creía, de hecho. Porque muchas veces como que también creemos que la diversidad es una parte mucho más pequeña o la relacionamos con género y género, sexo genérico. Y en verdad es mucho más amplio. O sea, es cultural, es de las edades, o sea, comprende un montón, es racial. O sea, entonces nada, la verdad yo creo que quedé muy contenta de que realmente tengan esa forma de observarla y de percibir la diversidad como sucedió ahora. Que la diversidad no solamente lo tomen como LGTBQ, ¿no? Sino como la vida misma, lo cultural. Bueno, después van a ir viendo los ganadores y ahí en la foto está excelentemente representado lo que es la diversidad. Bueno, en realidad, yo por ejemplo a mí personalmente, y lo hablé con Jonathan, que es el otro de los jurados, que en realidad debe estar por llegar porque está trabajando. Pero en realidad lo que sí valoramos un montón fue que no solamente fueron fotos profesionales, sino que cualquier usuario con un simple celular pudo participar. Eso fue lo que más se valoró en lo que, en realidad los tres coincidimos en las tres fotografías ganadoras. No en los niveles, pero sí en que esas fueran las tres ganadoras. Gracias. 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 Gracias.